como cuando tu casa la conviertes en un antro cuando transformas la casa de jayrick en un antro es el chuy, es el chuy, es el chuy este año va a estar rompiendo el jayrick La opinión del señor Teddy Bueno, Blanca, opinión ¿Papinión? 10 de 10 Agasta el guarujo ¡Gracias! ¡Gracias ayer, güey! Esta es la casa de J-Rick, no es la mía Dolar está dormido Buscara dónde te gustan käytan Dolar está dormido Calata, crucifío besito del trabajo me buscame la voz Cada día no encontré costumes El mejor es J-Rick junto. ¡Cuidense, raza! ¡Ruber, Rubén! ¡Están traduciendo por el amp-cheek! ¡Sorpréndeme, sorpréndeme! Yo estoy transmitiendo la transmisión. Saludos a toda la raza, a los vecinos. Les puedo aguantar a J-Rick. Sí, señores, vecinos. Erick Gutiérrez, de Salud y Río Colorado. ¿Para qué le bajas color? Salud y Río Colorado, aquí. No, inquilino en el Coto. Muchas gracias. Buenas noches. Dice, te vas como papá orgulloso. Pues, obviamente, era mi pequeñín. No es lo que se convirtió. Estamos preparados para... ¿Va a ser LDC? LDC. Para el Norte. Y todo lo que viene al año que viene. ¡No te lo amanecés! ¡Sarry Boy! Nos vamos a seguir. Puro sonora, dicen, a huevo. Puro sonora. Puro. Ponlo ahí, ponlo ahí. Que suene. ¡Fuuh! ¡Fuuh! Gracias. Gracias. Gracias.